En la mamá hay muchos patos, el que se mueva y las zapatos, uno, dos y tres, yo me quedo así, manjú. Paso, 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 ¡Sale en el agua clara! En el agua clara hay muchos cantos El que se mueva, se quita el zapato Uno, dos y tres, ¿y dónde quedó aquí? Pato, 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 pato y pato, pato gallina ¡Sale en el agua clara! En la parada hay muchos patos, en que se muevan y salen patos, uno, dos y tres, yo me quedo así. ¡Suscríbete al canal!